Amén, bueno, abran su Biblia en Primera de Pedro, vamos a predicar la continuación de la predica anterior, estamos predicando la carta, la primera carta del San Pedro, del apóstol San Pedro. Gloria a Dios. ¿Quiénes estuvieron en el culto anterior? Bueno, hágame recordar nunca más hacer predicas que tengan seguimiento, porque todos los que vinieron hoy no estuvieron en el sábado pasado, pero bueno, pueden escuchar en YouTube, está en YouTube, así que vamos a abrir nuestras Biblias, quiero que abran rápidamente, así comenzamos la predica pasada, expliqué todo lo relacionado a la carta y muchas cartas, por ejemplo, no te dicen por cuál fue el motivo por el cual se escribió, pero esta sí, Primera de Pedro 5, 12. El apóstol dice exactamente cuál es el motivo de la predicación. Les escribí y envié esta breve carta con la ayuda de Silas, a quien les encomiendo como un hermano fiel, ¿cuál era mi propósito? Mi propósito al escribirles es alentarlos, ¿sí? Alentarlos y asegurarles que lo que están atravesando es en verdad parte de la gracia de Dios para ustedes. Manténganse firmes en esta gracia. Habíamos visto que lo que estaban ellos vivido está explicado, o sea, lo que ellos estaban viviendo está explicado en el primer versículo de la carta, del primer capítulo y en el primer versículo de la carta a Pedro. Y acá vamos a ver qué dice Primera de Pedro 1, 1. ¿Qué dice? Yo, Pedro, apóstol de Jesucristo, escribo esta carta a quienes, a los elegidos por Dios que viven como extranjeros en las provincias de Ponto, Galacia, Capadocia hacia Ibitinia. ¿A quién él estaba escribiendo? A los que estaban viviendo como extranjeros. ¿Qué significa que ellos eran extranjeros de esas ciudades? Que su ciudadanía realmente no estaba aquí en la tierra. Eran personas que estaban viviendo un peregrinaje extranjero porque el cristiano siempre es un extranjero en esta tierra. ¿Y cuál era la característica de un extranjero en el imperio romano cuando no tenía ciudadanía romana? Ellos no poseían muchos derechos civiles. Y en esa época, como les expliqué la vez pasada, la sociedad estaba dividida y segmentada en diversos niveles sociales. Tal es así que el que tenía el famoso ciudadano romano tenía todos los privilegios en la vida social, en la vida económica. Después estaban aquellos que venían a trabajar dentro de Roma, pero después salían porque no podían quedarse a vivir dentro del muro romano. Y eran literalmente como extranjeros, una persona extranjera. Andate, la vez pasada estuve viendo en un video, por ejemplo, gente que es extranjera, estaba como extranjera en Europa y había cosas que no podían abrir cuenta bancaria, no podían hacer ciertas cosas. Estaban limitados, no pueden trabajar, no pueden estudiar, no pueden comprar cosas, no pueden vender. Esa era la situación en la cual estaban viviendo nuestros hermanos. Y Pedro le decía, a ustedes están, a ustedes les estoy escribiendo para que sepan que lo que están viviendo, vivir como extranjeros. Y ahí ellos vivían muchos problemas que ya estuvimos viendo en la carta, algunos de ellos. Literalmente eran grandes problemas y Pedro les dice, esas dificultades que ustedes están pasando por un breve tiempo. ¿Por qué breve tiempo? Porque no sabes si va a ser toda la vida. ¿Qué pasa si toda la vida te toca pasar esto? Porque esta no es nuestra ciudadanía final. Nosotros somos ciudadanos del reino de Dios. Pero muchos de ellos en su contexto no es, esta vez el contexto de nosotros que en el trabajo nomás, tu compañero se ríen de vos porque sos cristiano y porque no te embriagás, porque no fornicás y porque querés ser honesto, no querés hacer cosas tramposas y porque le querés respetar a tu jefe y porque no decís grosería y cosas así. Pero ellos sí, eran extranjeros y no tenían ciertos derechos. Perdieron ciertos derechos, tanto los judíos como los cristianos gentiles. Pero como les expliqué la vez pasada, se cree que Pablo le estaba escribiendo más que nada, Pedro le estaba escribiendo más que nada a esos cristianos que se estaban convirtiendo del paganismo. Porque en una parte de la carta dice que ellos recibieron esa manera de vivir antiguamente de sus padres. Y si eran judíos no iba a ser así porque el judío pues le enseñaba las verdades de Dios del Antiguo Testamento. El punto es eso, pero Pedro dice que eso que ellos están viviendo es una gracia de Dios. Y acá en la penúltima parte de la carta, quiero que lean, 1 Pedro 5.10 dice, en su bondad Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. A Él sea todo el poder para siempre. Amén. Esa gracia que Él está diciendo que están viviendo y por eso le ha escrito, hace una cosa poderosa, aprendimos la vez pasada. Y con esto termino el resumen de la vez pasada y comenzamos con lo nuevo. Dice, así que alégrense de verdad, en 1 Pedro 1.6 dice, les espera una alegría inmensa aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces, su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo se ha revelado a todo el mundo. Amén. Gloria a Dios. Ese es el contexto de esta carta, hermanos queridos. Entonces, tenemos que saber una cosa, metiéndonos en la parte práctica para nosotros. Nosotros también somos extranjeros en esta tierra. Nosotros somos ciudadanos de un reino. Esto que estamos viviendo es algo pasajero, es algo momentáneo. Y a veces nosotros nos aferramos demasiado a estas cosas que vivimos día a día o las esferas de la vida, qué comer, qué trabajar, y le ponemos todo nuestro propósito a esto. Pero en esta carta dice justamente que entender que estas pruebas que nosotros vivimos, que atacan literalmente el corazón del hombre en varios aspectos, como hablamos la vez pasada, tanto en el pecado como en las cosas buenas de la vida y como en las cosas que nos hacen falta o la injusticia de los demás. Eso prueba nuestra fe y nos hace dar cuenta que realmente nosotros somos hijos de Dios. Y aquellos hijos de Dios, su fe literalmente vale oro. Y en el día de Jesucristo vamos a recibir la honra, la gloria y todo lo demás. Pero estas cosas, dice el apóstol, deben hacernos vivir con gran expectación. ¿Se acuerdan que habíamos aprendido eso? Gran expectación. Estamos a la expectativa de todas las cosas espirituales. Que si bien podemos pasar diversas pruebas, diversas situaciones en esta vida, nosotros sabemos que nuestra herencia eterna es incomovible y que fuimos elegidos de Dios. Somos elegidos de Dios. Y eso no tiene precio, hermanos queridos. Es algo tremendo. ¿Amén? Bueno, ahí se encierra prácticamente todo lo que fue la predica anterior y nos quedamos en Primera de Pedro 1.13. Abran su Biblia, ahí nos quedamos. Acá comenzamos. Ahora comienza esta predica. Primera de Pedro 1.13. El gran problema que tiene la iglesia en este tiempo es que no depende del Espíritu Santo. No depende del Espíritu Santo. Y acá vamos a ver. Porque cuando pasan las pruebas o pasamos situaciones difíciles o buenas, porque el caso de ser extranjero en la tierra no siempre son cosas malas, a veces son cosas buenas. Pero el gran drama que tenemos es que no podemos ver la mano de Dios en estas cosas porque somos carnales. A veces lo que vivimos nos lleva a pecar más grande o lo que estamos pasando nos lleva a amar más la carne o endurecernos más hacia Dios y hacia nuestro prójimo. Y nos volvemos necios y no usamos la herramienta que Dios nos da y después le culpamos a la iglesia, le culpamos al pastor y le culpamos a los hermanos. Y después los amigos del mundo nomás fueron amorosos contigo que te recibieron para seguir viviendo o trabajando en el pecado. Pero acá el apóstol dice lo siguiente, después de explicar todo esto, que somos elegidos, que somos extranjeros, que ustedes fueron pensados por Dios desde antes de la fundación del mundo, que Cristo fue el que derramó la sangre por ustedes, que ustedes su fe vale más que el oro porque había algo más precioso que el oro en esa época. ¡No! Después de decirle todas estas grandes verdades que había una gracia que los ángeles querían mirar, Pablo le dice, así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Si vos sos un extranjero en esta tierra, si vos estás pasando dificultades, lo que sea, tristeza, enojo, ira, pecado, poné lo que quieras. El apóstol te está diciendo, sos un escogido de Dios, pasó esto, entonces vas a hacer lo siguiente. ¿Qué vas a hacer? Preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Y es el gran drama que nosotros tenemos para entender las verdades de Dios porque no renovamos nuestra mente. En Romanos 12 dice abiertamente, renueven el espíritu de su mente, de su entendimiento, para que puedan comprobar la voluntad buena agradable de Dios. Yo le voy a decir una cosa, nadie va a poder entrar en la mente de Jorge Espínola. Vos tenés que hacer, no es que Jorge Espínola por vos va a estudiar. ¿Entendés lo que te digo? Voy a tener esta situación en mi vida cristiana, mi líder de GH. Ah, él estudió muchísimo. No, vos tenés que pasar por esa puerta. Vos vas a pasar por esas situaciones que pasa todo hijo de Dios. Vos vas a pasar con las pérdidas, vas a perder un papá, vas a perder una mamá, vas a perder un hijo. Esas son cosas que pasan en un mundo caído. Vas a sufrir enfermedades, vas a luchar contra ciertas cosas injustas en la vida. Eso pasa todos los días, ¿sí o no? Todos los días, ¿verdad? Sí o sí. Ahora, tu profe de estudio bíblico no va a rendir por vos esas pruebas. ¿Entendés? Sos vos el que tenés que usar acá, dice, preparar tu mente para actuar. Y a veces nosotros le pedimos al Espíritu Santo que nos hable, ¿sí o no? Bueno, yo veo todo el tiempo y la gente, la vez pasada nos enviamos un video con Jorge, justamente una persona que nació en una cuna cristiana. Sus padres, siervos de Dios, todo eso. Pero esta persona tuvo ciertas cosas antes de casarse, su pareja, cosas así, se embarazan. Entonces, ¿cómo dentro del mundo cristiano se va a embarazar? No, ya iba a abortar. Iba a abortar. Y después no sé qué otra cosa y qué. Hasta que vino un profeta y le habló y le dijo, lo que tienes ahí en el vientre, no lo mates, porque eso es de Dios. Y ahí la persona decidió no abortar. ¿A vos te parece eso, hermano? ¿Dónde está la obediencia a la palabra de Dios donde te dice prepara tu mente para que vos puedas salir purificado en este mundo que literalmente nos tiene como extranjero? ¿Cómo puede ser que yo tenga que esperar que un tercero venga a decirme no abortes eso? Siendo yo de cuna cristiana, ¿dónde metí todas las palabras que mi papá, mi mamá, mis pastores sudaron sangre para poder enseñarte y decirte lo que es la voluntad de Dios según la voluntad revelada en las Escrituras? Porque yo no soy capaz de preparar mi mente. No soy capaz de tomarme el tiempo y decir voy a renovar mi entendimiento para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Nos podemos equivocar? Claro que nos podemos equivocar. ¿Y grande? Grande nos podemos equivocar. A ver, ¿quién ya no se equivocó grande acá? Estoy convencido que hasta el pastor que está predicando ya se equivocó grande también en su vida. Ah, y no, ¿hay solución? No, cuando tenemos la mente renovada vos entendés que la Escritura te da el arrepentimiento, la confesión de pecado, la gracia de Dios para volver a recuperar fuerzas y el amor y la comunión entre los hermanos sabiendo que la fidelidad de Dios va a estar en tu vida porque Él así lo dice en su palabra y que lo que estamos viviendo acá es un tiempo difícil pero que tenemos una herencia gloriosa en el cielo. Entonces, si yo le pongo a trabajar a mi mente, hermanos, yo voy a saber actuar y saber ver que soy extranjero y peregrino en esta tierra. Uno, voy a ver que mi esperanza no es este siglo mi esperanza es la venida de Cristo mi esperanza es la resurrección por lo tanto, en esta esfera de la vida puedo ser falible la gente va a poder decir vos también fallás y si yo sé que también puedo fallar me va a ser menos difícil pedir perdón, ¿verdad? porque a veces pues creemos que somos querubines y ángeles que estamos ya en la presencia de Dios y no hay manera de fallar pero cuando fallás vos sos humilde y sabés que sí puedes decir fallé pero últimamente luego nadie quiere decir fallé, ¿verdad? entonces vienen a decirte todos nos damos cuenta menos a aquella persona y después última instancia después justificar, justificar, justificar porque me pasó esto, porque me pasó aquello ahí recién reconozco entonces esos son ejemplos y lo mismo ocurre con la doctrina cristiana a veces no sabemos nada de la Trinidad no sabemos la obra del Espíritu Santo cómo el Espíritu Santo es Dios cómo el Espíritu Santo también trabaja no es una fuerza a veces nosotros le tratamos al Espíritu Santo como una fuerza ¿qué es eso de esperar, sentir algo? ahora siento esa fuerza siento ese fluir entonces ahí es de Dios te dice bien la Biblia no es una fuerza no es un sentimiento no es un sentir es una persona el Espíritu Santo le sacudió a Pablo y le dijo por acá no te vayas le dijo no, acá no así le sacudió acá no te vayas le prohibió dice hacia acá es donde tenés que ir a predicar ahora porque era el Espíritu Santo que estaba siendo dueño y señor de la obra pero a veces nosotros esperamos sentir algo y viste cómo le tratamos como poder y eso sabe por qué pasa porque no preparamos nuestra mente para actuar y tu mente tiene que estar bien preparada hermano vos no podés estar dependiendo de tu profesor de estudio bíblico vos no podés estar dependiendo del pastor para ciertas circunstancias para eso los pastores predicamos delante de Dios y de parte de Dios te estamos hablando de parte de Dios o sea la predica que el pastor te está dando es como una consejería el estudio bíblico es como una consejería te estamos enseñando de la palabra de Dios para que vos puedas usar tu mente y tu conciencia ahora el Espíritu Santo no habla por supuesto que el Espíritu Santo habla si la Biblia dice mis ovejas oyen mi voz y me siguen el Espíritu Santo no es una fuente momentánea de inspiración para que vos te sientas inspirado escribir una música me siento inspirado a tal cosa el Espíritu Santo la Biblia dice por eso habla cuando habla de la enseñanza habla de una enseñanza ordenada de tal manera que literalmente el Espíritu Santo te forma la conciencia es una forma de cosmovisión es una forma de que vos veas todas las cosas por eso Jesús dice no somos juzgados de nadie dice en Primera Corintio porque tenemos la mente de Cristo y el que tiene la mente de Cristo no es juzgado por nadie ¿por qué? ve todas las cosas ¿cómo ve? es el pensamiento de Dios en una conciencia formada a la imagen de Dios y para eso tiene que funcionar nuestro cerebro el apóstol le dice a estos varones que están sufriendo estas cosas preparen su mente para actuar preparen su mente para actuar así que el Espíritu Santo como le dije en la vez pasada él va a formar tu conciencia entonces vos en tu conciencia no es que vos vas a necesitar un toque del Espíritu Santo para hacer algo vos vas a saber lo que tenés que hacer si vos ves un pobre en un lugar si vos ves un hermano que tiene necesidad no te va a pasar esto de voy a orar por vos y después que Dios provea el alimento ¿verdad? porque a veces pues así somos nosotros a veces nosotros por ejemplo nos vamos a un lugar estamos en nuestro grupo gareño y nuestro hermano tiene tal necesidad y yo le digo voy a orar por vos no es orar lo que tenés que hacer quita tu bolsillo y da porque eso es lo que le hace falta al hermano entonces un error de concepto un error de entendimiento decir voy a orar por vos vos lo que le estás diciendo yo no me quiero comprometer con tu necesidad es una cuestión de conciencia Dios te va formando tu mente tu manera de ver las cosas cuando vos ves por ejemplo a un pobre y él te pide en ese momento la Biblia dice abiertamente en Proverbio aquel que te pide no vaya a decirle si podés ayudarle no vaya a decirle esperando hermano otro día y voy a ver tal cosa si podés ayudarle porque tal vez esa necesidad es imperiosa entonces tu conciencia vos no vas a necesitar saber si el Espíritu Santo te dijo o no te dijo ¿entendés lo que te digo? porque ya el Espíritu Santo formó tu conciencia ¿cómo formó tu conciencia? tomaste tiempo en aprender de Dios y para ver la providencia de Dios porque acá pues le dice en el comienzo de la carta al final de la carta él le explica y le dice estas cosas que le pasaron es para la gracia de Dios Señor ¿en qué gracia puede haber que me haya dejado mi novio? ¿en qué gracia puede haber que mi jefe me haya echado del trabajo? ¿qué gracia puede haber con eso? entonces solamente teniendo una mente bíblica nosotros vamos a poder darle sentido a las cosas como realmente son o como realmente deben ser que es la eternidad que Dios está formando en nuestra vida Dios está trabajando en nuestra fe Dios está trabajando en nuestra confianza en Él pero no puede ser hermanos que nosotros estemos dependiendo nuestra manera de entender las cosas de un tercero uno puede tomar la fe del otro uno puede tomar la santidad del otro yo estoy tranquilo acá porque mi líder de GH se santifica full entonces gloria a Dios mi líder de GH santificadísimo tal tipo y pasa algo no sé qué hacer en esto tal cosa pasa esto pasa aquello y ahí todo el tiempo pero la Biblia dice que todos tenemos el Espíritu de Dios la unción del Santo y Él nos guía a toda la verdad eso no significa que vos no necesites consejo de la gente no estoy diciendo eso lo que te quiero decir que vos para confirmar y tener una vida de convicción y como dice acá la Biblia en la última parte estar firme porque esa fue la intención del apóstol que estén firmes en la gracia para que eso ustedes digan estoy siendo sacudido fuertemente pero estoy acá sobre la roca y Dios me va a restaurar Dios va a hacer su obra Dios me va a confirmar que soy un hijo de Dios que soy muy amado de Dios y que estoy en el camino de Dios porque la lucha de ellos era pero si Dios me ama y soy un escogido de Dios ¿por qué me muero? porque ese era el problema porque seguían pues sufriendo y muriendo y si Cristo resucitó ¿pero de qué sirve que yo siga muriendo y si me siga enfermando y siga viviendo esto? ¿de qué sirve eso? la vez pasada estaba viendo hay un apologeta increíble el tipo siempre está en la calle americano no me acuerdo su nombre tiene la nariz un poco aguileña el tipo y justamente le dice ¿para qué? yo voy a creer en Jesús si voy a seguir sufriendo le dice y eso era lo que a ellos también le pasaba ¿será que Dios me ama si estoy sufriendo? ¿será que Dios me ama si estoy pasando esta necesidad? pues bien Dios te ama y tiene un plan mucho mejor para tu vida una eternidad preparó un reino preparó una casa preparó un lugar para que vos te llenes de la gloria de Dios Dios tiene tanta gloria tanta es la gloria de Dios que se requiere una eternidad para poder manifestar un poquito de su gloria ¿vos crees que en esta tierra no más vos vas a poder contemplar toda la gloria de Dios? dice la Biblia que nosotros estamos así la parte chiquitita de la gloria de Dios estamos recibiendo en la iglesia con el Espíritu Santo ¿por qué? porque la gloria de Dios es tan increíble que el lugar tiene que ser eterno la gloria de Dios es tan increíble que tiene que superar la materia la gloria de Dios es tan increíble que es como un fuego consumidor nada de lo que está delante el corrupto humano puede permanecer en su santa gloria solamente la resurrección de Cristo con un cuerpo nuevo por eso dice cosas que ojo no vio ni oído yo ni han subido al corazón del hombre o sea algo que alguien nunca se imaginó es lo que Dios tiene preparado para nuestra gloria y cuando Pablo se fue al tercer cielo dice que escuchó cosas que al hombre no le he dado a poder hablar porque son cosas inefables o sea no podés vos miraste vos escuchaste no podés no podés viste así cuando el día que bueno los que están casados o sea ese día que te casaste así el primer beso o todo eso eso por ejemplo algo que no sabes describirles para la gente lo que viviste con tu esposa cosas así bueno otro el fútbol otro la gastronomía hay algún hermano medio gordito que ve en una comida y lo oí wow por favor hacen todo ahí gestos bueno acompañado de este actuar y ejercitar la mente o sea preparar la mente hay algo que el apóstol le dice a esta gente ejerciten el control propio y por qué le dije que justamente esta generación no le hace caso al Espíritu Santo porque dice que Dios nos dio espíritu de poder amor y que más dominio propio el Espíritu Santo da dominio propio pero como nosotros nos sentimos nos vemos nos hablamos en un momento dado por cosas que pasan en nuestra alma nosotros terminamos cediendo ante el pecado el enojo nos lleva a pecar el enojo las emociones nos llevan a enojarnos contra Dios Señor por qué permitiste esto en mi vida y al primero que le culpaste a Dios y después si es tu cónyuge cónyuge si es tu novio novio si es tu mamá tu mamá si es tu papá tu papá mamá papá ustedes luego no me dieron como yo tenía que ver y ahora estoy sufriendo las consecuencias y reventamos el dominio propio entonces por eso el Espíritu Santo hace las dos cosas más importantes primero que nada te ilumina tu mente con la palabra dice que todos tenemos la unción del Santo el cual nos enseña todas las cosas y lo segundo es el dominio propio Timoteo no recibiste espíritu de cobardía sino de dominio propio debemos ejercitarnos en el control propio porque cuando pasamos pruebas o situaciones difíciles en la vida tenemos que controlar nuestros malos deseos contra el pecado estos hermanos que estaban pasando momentos difíciles eran extranjeros en esa tierra y ellos necesitaban controlarse para no irse de aquí para allá detrás de dioses ajenos ah no Dios no me soluciona voy a hacer un becerro de oro que me haga feliz porque la imagen de Dios se distorsiona en mi vida al no tener un concepto correcto en la doctrina entonces por ende termino idolatrando cualquier cosa de esta vida Dios no me ama vayamos a embriagarnos Dios no me ama comamos y bebamos que total mañana moriremos me dedico a la fornicación me dedico a contemplarme y a a como se dice a saciar mi vida y a a buscar una plenitud fuera de Dios porque no tenemos ejercitado el control propio eso pasa o no pasa acá hermano que vos venías a la iglesia no se Dios no te dio lo que vos querías no comprendiste lo que se decía y después te terminaste yendo a pecar por ahí o abandonaste tu familia o te fuiste al mazo hiciste cualquier cosa y destruiste toda una generación ¿sí o no? ¿pasa o no pasa? y bueno ¿por qué? porque no tenemos el compromiso de trabajar en el dominio propio y en hacer actuar nuestra mente trabajar mi mente trabajar en la mente y como le dije la vez pasada en el culto pasado a veces buscamos el para qué de las cosas pero a veces ni ese para qué tiene sentido los que estuvieron saben ¿por qué Dios dice poner tu esperanza y tu expectativa en la vida eterna? porque acá vamos a pasar cosas en esta vida hermano que son insolucionables y no tiene sentido si es que Dios no está en medio así nomás es no tiene sentido si Dios no está en medio hasta los ateos más famosos que ya se dieron cuenta y dijeron la vida del hombre no tiene sentido si es que Dios no existe y Pablo dijo si Cristo no resucitó van a nuestra fe o sea no tiene sentido hay cosas que vos decís hermano no tiene sentido el para qué perdiste a tu hijo perdiste no sé qué cosa cosas así trágicas te dió para que se te quede en tu mente la ciencia y la psicología te van a decir bueno vos tenés que preguntar el para qué no el por qué y no estoy matándole a todos que dicen el para qué no porque hay veces que el para qué te da también por lo menos un sentido pero te dicen mira el para qué fuiste mejor persona ahora si a vos te pasa esto ahora que te pasó esto tal vez otra gente va a pasar por lo mismo y vos le vas a poder ayudar ese para qué que estás queriendo inventar para que te dé un sentido de vida realmente es es vanidad ¿por qué es vanidad? porque al final lo único que tiene sentido si vivimos estas cosas en esta vida es porque existe la muerte porque es un mundo caído porque no hemos revelado contra Dios y porque Cristo es la única esperanza de la humanidad porque si Dios es justo todos tenemos que comparecer delante del trono de Dios y tenemos que responder por nuestras acciones pero como Dios nos amó tanto Él envió a su hijo Jesucristo por eso todo en la parte uno dice Jesucristo derramó la sangre por ustedes porque al final es Jesucristo el que le da sentido a todas las cosas es la eternidad hermano si no nos engañamos así que hermanos tenemos que tomar en serio si querés seguir firme en la fe si querés seguir viendo la gloria de Dios si querés seguir viéndole a Cristo a este crucificado si querés seguir experimentando que soy un escogido de Dios y que Dios murió por vos y que hay una esperanza gloriosa tenés que hacer trabajar tu mente y el dominio propio y no hay cosas más gloriosas que esas cosas porque vas a ver como si fuera que le estás viendo al invisible como le pasó a Moisés como le pasó a Abraham ellos dicen que no recibieron lo prometido pero ellos se alegraban porque veían como si fuera que estaban viendo al invisible y llamaban las cosas que no son como si fuesen porque estaban esperando una patria celestial que es mucho mayor que todas las cosas que se te pueden prometer en esta vida amén y si vos querés hermano seguir viendo la gloria de Dios y viéndole a Cristo trabajar es necesario que movamos nuestra mente hagas actuar tu mente hagas actuar tu conciencia y ejercite en el dominio propio para ver la gloria de Dios y mantenerte firme y entender que eso que está viviendo es gracia que fluye y salta para una vida eterna amén gloria a Dios gloria a Dios bueno esto es fundamental anótalo y luego dice pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo miren como sigue insistiendo en esto ya no vamos a hablar tanto de esto porque ya hablamos mucho la vez pasada pero sigue insistiendo que así que como todo lo demás preparen entonces la mente el dominio propio y pongan toda su esperanza en que cosa es una salvación inmerecida ese es el error que a veces nosotros cometemos en la vida constantemente creemos que nos merecemos las cosas si estamos pasando esto es porque yo no me merezco yo soy bueno yo soy esto yo soy aquello y no puedo eso no me permite ver la gracia de Dios y como nosotros decimos yo no me merezco esto empieza a abrigarse una amargura en tu vida y esa amargura y las cosas que vivimos terminan diciendo yo no me merezco esto y me termina amargando y realmente es una gracia ¿qué cosa? inmerecida yo estoy convencido que esos paganos que se convirtieron en la época que Pedro escribió eran mucho más buenos que nosotros mucho más buenos que nosotros desde el punto de vista humano ¿por qué? porque ellos literalmente eran paganos el paganismo era una locura fíjate entra como era el paganismo en la época de Roma locura hacían esa gente locura hacían esa farra que vos hiciste ahí cuando estaba en el mundo eso era de bebé de pecho eso era no sé lo que hacían los paganos entonces estos tipos se convertían en el Señor y le querían seguir a Cristo y estaban pasando momentos difíciles entonces ellos decían la gran siete ahora dejamos el paganismo estamos en las cosas de Dios y mira lo que estamos sufriendo pero el apóstol le metía a ellos esta gracia inmerecida que están recibiendo piensen en eso y pongan su esperanza en que realmente no se merecía en el cielo pero sin embargo Dios se le se le está regalando se le está regalando una vida eterna se le está dando la posibilidad de conocer a Dios de amar a Dios y ser amado por Dios uno es amado por Dios pero a veces uno no vive ser amado por Dios una de las cosas más maravillosas que uno vive en esta vida es el amor ser amado por alguien es una locura cuando te sentí amado valorado escuchado comprendido que te atienden tus necesidades gente el Espíritu Santo te da eso para que puedas sentir vivir comprender el amor el amor de Dios que aunque lo vive y lo comprenda dice que es tan grande y tan ancho que aún no hay manera de que lo puedas comprender con totalidad pero aquel que ha sido salvado cuando fue salvado no puede experimentar ni contar ni definir los conceptos que está viviendo en su corazón porque se siente tan amado por Dios y un teólogo no me acuerdo cuál es pero en uno de los libros que estuve leyendo sobre teología era un capo el tipo viejito entonces los hermanos obviamente querían saber los secretos de la teología y le dijeron profesor ¿cuál es? así lo que usted pueda contarnos en tantos años de experiencia de tanto estudio de teología lo más profundo que usted nos pueda decir y agarró y le dijo soy amado por Dios y se rió toda la clase hasta que se dio cuenta que le estaba diciendo una verdad ¿por qué es así? porque experimentar el amor de Dios supera todas las cosas que podemos tener en la vida entonces tener esa esperanza constante de que Él murió por nosotros y que ese amor es inmerecido va a mantenernos firmes en la palabra del Señor bueno continuamos por lo tanto vivan como hijos obedientes de Dios no vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos cuando vivimos estas cosas ¿cuál es la tendencia? te enojas ¿cuál es tu tendencia? ahora quiero ser feliz voy a vivir voy a vivir lo que están mis deseos y la Biblia dice en Santiago abiertamente que lo que nos lleva a pecar son los malos deseos que están en nuestras vidas la Biblia nos enseña que la verdadera felicidad es obedecer a Dios es vivir para Dios no para nuestros propios deseos que son engañosos y ellos estaban viviendo en esa incertidumbre y el apóstol sabía que era necesario que ellos vivan esa esperanza y que no vuelvan atrás sino que ahora Dios hizo esas cosas para que ellos tengan una vida de obediencia vivan como hijos obedientes de Dios no vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos antes lo hacían por ignorancia claro porque no habían vivido el amor de Dios no habían visto la buena noticia que Cristo murió por ellos y si antes vivían lejos de Dios era porque no conocían ese amor glorioso del santo no conocían la santidad de Dios el amor de Dios la gloria de Dios Cristo mismo que es el resplandor del evangelio que es nada más y nada menos que la esencia de Dios manifestada en nuestras vidas y acá hay un gran problema de propósito porque el hombre quiere ser feliz pero el hombre fue creado por Dios y para Dios y la verdadera felicidad del hombre es Dios y esa felicidad la vivimos en la adversidad también en el sufrimiento también en las dificultades también porque la felicidad y el amor de Dios te lleva a tener una plenitud diferente que placeres momentáneos que después en vez de traer plenitud que traen frustración que traen oscuridad una insatisfacción una falta de paz en el corazón porque todo el tiempo estás con una de aquí para allá en el corazón tantas cosas traen estas cosas entonces ahora le dice el apóstol cuando ustedes muevan la mente ejerciten el dominio propio obedezcan a Dios porque ahí está la verdadera bendición que dice el salmo uno justamente ese salmo uno dice bien aventurado aquel hombre que no se sentó en mesas escarnecedores aquel que no hizo cosas malas aquel que no se mete en las tonterías sino que su delicia está en meditar la palabra de Dios de día y de noche y él va a ser va a prosperar en qué cosa en todo el hijo de Dios prospera en todo porque prospera en todo el hijo de Dios porque la prosperidad es estar bien con Dios la prosperidad es que Dios haga su obra en mi vida y aunque yo sea un barrendero de la esquina de mi barrio aunque sea un carnicero aunque sea el gran empresario yo prospero en todo y mi vida es literalmente como un árbol que está en la ribera todo el tiempo el agua del Señor pasa a mi vida y me alimenta y soy una persona que da frutos para vida eterna y mi vida es gloriosa delante de Dios porque mi vida está literalmente cimentada en su raíz y en todo lo que soy en esas aguas que corren porque soy una criatura creada por Dios para Cristo y en Cristo y esos deseos de mi propia vida me van a llevar eso que ellos antes hacían por ignorancia porque no conocían esa verdad pero ahora que ya conocen no vuelvan atrás con eso no vuelvan atrás con eso porque Dios le ha dado todo ahora continuamos dice pero ahora sean santos en todo lo que hagan tal como Dios quien los eligió es santo pues las escrituras dicen sean santos porque yo soy santo que ya prácticamente lo dijimos que dice tesalonicenses y esta es la voluntad de Dios nuestra santificación y que huyamos de fornicación que es fornicación la inmoralidad sexual corramos de la inmoralidad sexual la voluntad de Dios es la santificación y el tema de la inmoralidad sexual tiene un contexto de propósito si vos sabes para que fuiste creado o cual es el momento para eso vos vas a entender que en ese concepto las relaciones sexuales son maravillosas y eso destila la santidad y porque Dios es santo un propósito diferente ustedes fueron apartados del mundo ustedes ya no son como los otros paganos Dios les eligió y en el concepto de ellos ellos estaban entendiendo pero acaso el pueblo de Dios no era Israel y todo eso no ustedes son ahora los elegidos de Dios Dios le apartó para que sean santos y santificados y no hay mayor privilegio que ser apartado para Dios y ser como Dios en ese sentido porque Dios nos dio cosas increíbles para disfrutar pero si nosotros tenemos la mente de un cerdo y aunque te pongan el mejor bife a caballo frente tuyo vos vas a preferir las comidas putrefactas de la vida pero si ese cerdo por un momento cambia su mente a la mente de un humano va a poner una mesa coqueta y va a entender que la comida se disfruta con una buena experiencia limpio buena comida porque su mente cambió y la santidad es lo mejor que tenemos pero si no cambiamos de naturaleza no cambiamos nuestra manera de pensar no vamos a poder disfrutar las bendiciones de Dios y siempre vamos a vernos como víctimas tratando tratando de satisfacer nuestros deseos creyendo que ellos van a llevarnos a una felicidad y a una bendición o a vivir de acuerdo a lo que nosotros creemos que es correcto porque como ellos estaban pasando la mal entonces creían que estaban descalificados de Dios 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 no me quiere no me escoge Dios no piensa en mí Dios no tiene propósito para mí yo me voy a mis deseos de la carne y yo quiero preguntarles a ustedes Dios le escogió a ustedes que dice la Biblia la vez pasada aprendimos que somos escogidos de Dios y que lo primero que Dios Pablo Pedro trabajó con ellos es su identidad ¿verdad? somos escogidos de Dios Dios tiene un propósito para nosotros glorioso ¿sí? nos ama tanto ¿sí? ¿por qué? le envió a su hijo lo que estamos pasando es un breve tiempo porque nos va a restaurar fortalecer y poner en un lugar sólido entonces no hay no hay excusa para irnos atrás detrás de nuestros deseos pecaminosos es un llamado increíble porque Dios es santo nosotros también recuerden que el Padre Celestial a quien ustedes oran no tiene favoritos él los juzgará o recompensará según lo que hagan así que tienen que vivir con un reverente temor de él durante su estadía aquí como residentes temporales ¿quién somos nosotros? residentes temporales ¿Dios tiene favoritos? ¿cómo Dios va a juzgar? de acuerdo a las obras ¿verdad? esto muchos toman que la salvación es por obras en ese sentido pero son las obras de Cristo las que cubren tus obras ¿entendés? y acá está hablando separando al apóstol del creyente y el que no es creyente entonces Dios el Padre celestial a quien nosotros oramos él nos va a juzgar por lo que Cristo hizo en nuestras vidas es la fe lo que va a determinar si vas a estar o no con Dios el día que Dios te juzgue él va a ver si tenés la fe en Cristo la confianza en Cristo y la confianza en Cristo va a determinar qué haces en tu vida si vos realmente no tenés fe en Cristo vos vas a vivir según los deseos de la carne no lo del espíritu porque el de la carne el que es de la carne piensa en las cosas de la carne y el que es del espíritu en las cosas del espíritu el que es de la carne todo el tiempo su mente está preparándose para actuar según la carne pero el que es del espíritu todo el tiempo está preparando su mente para actuar según lo espiritual por lo tanto el Señor por eso le dice ustedes que son los elegidos de Dios actúen según lo que Dios dice porque Él va a juzgarle de acuerdo a esas obras y acá les dice tenemos que vivir como residentes temporales este no es nuestro destino a veces nosotros creemos que las cosas que pasan acá son son las que van a van a determinar nuestro futuro eterno miren Abraham falló Abraham ¿verdad? algunos teólogos dicen que le puso como prostituta y todo a su mujer que era la manera de recibir también recompensas no sé si es correcto lo que dicen yo más me voy por la interpretación clásica pero Abraham también tuvo se anticipó al propósito de Dios con su esposa Dios le dio una promesa pero ellos dijeron no somos viejos yo te voy a entregar mi esclava entonces tenés hijo con ella eso no determinó el propósito eterno Abraham igual Dios cumplió su propósito con él y Abraham es el padre de la fe y hoy está en el reino de Dios y nos sirve como ejemplo que a pesar de todas las cosas él creyó en el Señor y nosotros a veces decimos si yo no no sé qué carrera voy a seguir no voy a ser feliz si yo no no estoy en el trabajo que yo quiero estar no voy a cumplir propósito en mi vida y me amargo y me amargo y me amargo no si en tu matrimonio las cosas no van bien ay mi matrimonio era todo mi sueño que sea lo mejor del mundo que sean las nubes mi matrimonio y te das cuenta que estar casado no es fácil y muchos toman como piensan que eso es su cielo en la tierra empiezan a motivarse ay yo luego para qué me casé entonces empiezan como si fuera que el destino eterno depende de eso es de Cristo porque yo fui creado para santificarme yo fui creado para amar a Dios y no depende de que eso me vaya súper bien ahora si te va a ir bien si vos sos una persona amorosa si vos sos una persona obediente a la palabra de Dios claro que te va a ir bien porque vos vas a mirar que realmente tu esposo o tu esposo o tu pareja es una figura para amar a Dios no en lo que esa persona puede amarte sino que vos podés amar y por eso dice después dice residentes temporales pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados no fue pagado con oro ni plata las cuales pierden su valor sino que fue con la preciosa sangre de Cristo el Cordero de Dios que no tiene pecado ni mancha Dios lo eligió como el rescate por ustedes mucho antes de que comenzara el mundo pero ahora en estos últimos días Él ha sido revelado por el bien de ustedes hermanos Dios ¿desde cuándo nos amó? desde antes la fundación del mundo acá Pedro una vez más el apóstol está diciéndoles es cierto ustedes tienen que vivir no de acuerdo a la vida vana que recibieron de sus padres esa sí es una vida vana que no tiene peso pero ustedes tienen que vivir como Dios porque Dios les rescató a ustedes con lo más precioso de la existencia que es Cristo antes de la fundación del mundo ya estaba preparada esta salvación tal vez muchos dicen si Dios va a crear personas libres indefectiblemente iban a pecar por lo tanto sí o sí si Dios crea personas libres van a tomar una mala decisión y si son criaturas era cuestión de tiempo que pequen por lo tanto Dios sabía que si creaba personas libres tenía que presentar sí o sí la venida de Cristo y hay muchísimas otras otras posturas teológicas también con relación a la presencia de Dios y todo lo demás ahora lo que sabemos es que Dios dio ¿qué cosa Dios dio? compara una vez más el oro y la plata el oro y la plata es una cuestión que se moesía que perdía vos por ejemplo ahora mismo si vos llevas ciertos dólares americanos para cambiar a cualquier casa de cambio y están escritos todo eso ya no vale no te van a aceptar tal vez en Estados Unidos sí pero no te van a aceptar y así era también el oro en esa época tenía mucho oro en un lugar pero si el oro perdía ciertos atributos y ciertas cosas del metal no te recibían entonces era algo el ejemplo que quiere dar el apóstol el oro vale mucho el oro vale mucho ¿verdad? sí pero es algo que se pudre es algo que termina pero Cristo Dios dio su vida la vida de Cristo por ustedes y eso vale más que el oro y la plata ¿cuándo? ¿cuándo? una prueba más es como Abraham cuando le dijo Abraham te juro por mí que te voy a bendecir ¿qué significaba eso? en esa época se hablaba y si había un juramento obviamente ya era algo indeclinable y si Dios jura por él mismo significa no hay más nada es no hay nadie más grande que Dios y esto que Dios le estaba diciendo entregué la sangre de Cristo le entregué a Cristo por ustedes y ahora dice no es un plan que ahora recién se les dio a entender a ustedes no es un plan nuevo ya desde antes que todo comience Dios ya tenía el plan dice que Jesucristo fue inmolado desde antes de la fundación del mundo entonces mis hermanos vos que estás viviendo por ciertas circunstancias y ellos que estaban viviendo como extranjeros en esta tierra el apóstol le estaba haciendo ver bien el amor que Dios tenía hacia ellos ahora recién ellos estaban viendo esa salvación porque ahora recién fue revelado el plan de Dios por medio de Cristo que era un misterio que los gentiles sean parte del plan de Dios pero ese plan Dios ya lo tenía desde antes de la fundación del mundo para los ciudadanos romanos o la gente que vivía en esa zona de Turquía el Ponto Galacia Cappadocia Asia Bitinia que es el Turquía actual ellos estaban bajo el imperio romano y ellos sabían lo que significaba un rescate gente a un esclavo ni su papá le quería ni su mamá le quería y cuando la Biblia habla de rescate está hablando de que solamente un pariente cercano iba a pedir tu rescate porque después no había manera que alguien quiera rescatarle a algún esclavo acá en los años 1800 nosotros teníamos a las mejores sociedades como Inglaterra Europa esa zona que se dedicaban libremente al mercado esclavo ¿sí o no? pueden leer la biografía John Newton el que escribe Sublime Gracia ahí en Liverpool el trabajo más intenso era el trabajo de los puertos ¿y qué era lo que más traía dinero ahí en los 1800? ¿qué? el tráfico de esclavos y entonces ellos llevaban los esclavos llenos del barco iban al Caribe y ahí dejaban un grupo después iban a otro grupo y ahí le ponían rom, tabaco y cosas así pero eso era tipo añadidura al negocio hace poco nomás nosotros ese concepto ya no entendemos pero ellos sí entendían ese concepto de rescate si alguien iba a venir a rescatar o a pedir plata por un esclavo literalmente tenía que ser alguien muy cercano a la familia alguien que de verdad amaba alguien que estaba dispuesto a ¿qué voy a hacer con este esclavo? y le liberaba otra vez y dice que Dios pagó el rescate por ellos hay un amor que va por encima de lo que nosotros podemos pensar y si renovamos nuestra mente y trabajamos en el dominio propio y vemos ese amor nuestra esperanza en Dios y en sus cosas van a estar intactas porque no hay nada más valioso que el amor de Dios representado en Cristo Jesús no podemos volver atrás yo quiero decirte que si vos sos cristiano y te identificas con Cristo como estaba pasando con ellos Pablo le estaba mostrando el gran amor que Dios tenía y que ellos no podían dejar de estar firmes si vos sos un cristiano hermano querido vos estás comprometido a vivir como Cristo vivió y estás comprometido a dejar tu vana manera de vivir estás comprometido cuando un hermano viene a pedirte cuentas tanto que le decimos a la gente no te meta en mi vida privada vos tenés que estar dispuesto a ser sujeto a escrutinio porque vos vivís delante de Dios y si decís que vivís delante de Dios tus frutos tienen que mostrar que estás delante de los hombres y que estás viviendo en santidad pero mucho dentro de la congregación no permiten que un hermano venga y diga che varón estás muy desordenado últimamente te veo así obviamente con preocupación primero no es que directamente oh sos un hijo del diablo que te pasa no tenemos que estar dispuestos tenemos que estar dispuestos a todas estas cosas Cristo nos rescató vamos a ir terminando hermanos queridos siempre cuando hablamos de la primera carta de Pedro queda todo corto ¿verdad que sí? bueno una vez más le hacen decir que por medio de Cristo han llegado a confiar en Dios por medio de Cristo confiaron en Dios ¿por qué? porque no fuiste vos el que muriste en la cruz si Dios me cogió porque yo creí yo creí así hacemos si pero fui yo el que creí fui yo el que me arrepentí claro vos te arrepentiste vos creíste pero fue Cristo el que murió es como que vos te jactes de una persona que trabajó años y años y en su cuenta bancaria juntó tanto dinero que ahora él te dio un cheque para que vos puedas cobrarlo y vos decís yo agarré el cheque yo agarré el cheque yo agarré el cheque por medio de Cristo tenemos esta fe si hoy estamos en Dios tenemos que ser humildes él vino a morir no fueron nuestras obras fue la obra de Cristo esa humildad entender que si tenemos confianza y que si hoy estamos en el Señor y si tenemos estas esperanzas es por Cristo porque pusimos nuestra fe dice porque él levantó a Cristo de los muertos y le dio una gloria inmensa ahí está vamos a leer por medio de Cristo han llegado a confiar en Dios y han puesto su fe y su esperanza en Dios porque él levantó a Cristo de los muertos al obedecer acá está cuando dice obedezcan a Dios esta es la obediencia escuchen por favor esta es la obediencia al obedecer ¿qué cosa? la verdad lee primera de Pedro 1.22 al obedecer la verdad ustedes quedaron limpios de sus pecados ¿cuál verdad? esa que Cristo murió por nosotros que está dispuesto a andar en santidad está dispuesto Cristo esa verdad te limpia y si estamos perdonados nuestros pecados dice amense unos a otros como hermanos con amor sincero amense profundamente de todo corazón ¿qué es el corazón? voluntad fuerza intelecto sentimientos para el judío el corazón era todo lo interno no separaba el judío corazón solo sentimiento como hoy decimos ¿viste? hay muchos memes donde la mente corre por un lado y el corazón por otro lado para el judío el corazón era todo lo que estaba internamente o sea amense ya que fueron perdonados ahora ¿cuál es la misión de estar acá? de resistir de entender que son amados es amarse seguir caminando en amor entre nosotros sinceramente acá la palabra griega es dice corazón puro amor sincero con pureza tratarse con pureza y debe ser profundo lo que sea trabajar en tu corazón no superficial como estamos acostumbrados en esta generación superficialmente nomás nos queremos superficialmente nomás nos amamos tiene que ser de mente de razón de sentimientos de voluntad intencional activo a eso se refiere fraternal bueno con esto terminamos gente para terminar por lo menos el uno ¿si? dice pues han nacido de nuevo pero no a una vida que pronto se acabará su nueva vida durará para siempre porque proviene de la eterna viviente de la eterna y viviente palabra de Dios como dicen las escrituras los seres humanos son como la hierba su belleza es como la flor del campo la hierba se seca y la flor se marchita pero la palabra del Señor permanece para siempre y esta es la palabra de Dios miren ¿cuál es el mensaje de la buena noticia que se le ha predicado? que Dios nos amó que éramos pecadores pero Él igual se entregó vino murió y pagó por nuestros pecados un rescate y ese rescate es para la eternidad y eso vale más que el oro y la plata en esta vida por lo tanto la confianza que tenés en Cristo es más pura y más fuerte y más valiosa que el oro mismo y eso hace que te mantengas firme delante de Dios y Dios a su tiempo porque es una vida eterna va a darte su gracia su gloria y la revelación de su amor eterno amén vale eso para usted hermano querido vale la pena vivir obediente a la palabra de Dios ¿cuál es la obediencia? la obediencia al evangelio no vaya malinterpretar obediencia con solamente hacer esto o aquello o dejar de hacerlo uno o lo otro porque eso dice la Biblia que algunos creen que es no hagas no comas hace esto hace aquello no es la obediencia al evangelio tiene que haber en parte tu vida la gracia donde vos tenés que aprender a vivir la gracia de Dios en eso incluye confesar tus pecados en eso incluye arrepentirte porque no vas a ser perfecto hermano pero sabes que te hace perfecto que vos reconozcas tu maldad que pidas perdón y digas Señor me equivoqué hasta acá no viví como vos querías que viva fui duro fui orgulloso fui deshonesto no fui sincero pero yo estoy obedeciendo la verdad ¿y cuál es la obediencia a la verdad? tomar esa gracia hoy pero no vas a poder tomar esa gracia si primero no pasas por la confesión y el reconocimiento de tu maldad ¿y cuál es la maldad? te voy a decir ¿cuál es la maldad? la maldad es que Cristo derramó su sangre y vos todavía le estás dando la espalda ¿a vos te parece que exista otra maldad más grande en esta vida? que Dios haya venido a la tierra y vos todavía sigas diciendo Dios es un accesorio para mí Dios es un ente para mí ¿no te parece muy grave que Él vino a derramar su sangre pagó el rescate para que vos seas libre del pecado y vos todavía quieras seguir vivo al pecado? yo no voy a cambiar de palabra no es tanta maldad estoy así que es soberbia no creo que haya una soberbia más grande de una persona que siga dándole la espalda a Dios porque dice que Dios no le entiende y que sus problemas son no tienen solución que lo que vivió en su corazón su herida su sufrimiento son demasiado grandes como para poder acercarse a Dios sin embargo Dios ya te demostró a través de Cristo que Él literalmente entregó su propia vida para que vos tengas una vida plena una vida de santidad una vida de amor ahora lo mínimo que yo te diría que hagas como predicador del Evangelio sea humilde y sabe que hace el humilde tal vez el humilde dice no entiendo porque también dice que por ignorancia vivíamos en eso pero si soberanamente humilde sabe que va a ser va a ponerle a trabajar a tu cabeza y va a decir voy a empezar a buscarle a Dios voy a empezar a mirar en la palabra porque dice que acá nacemos de nuevo por medio de la palabra entonces vas a decir voy a volver voy a leer voy a buscar voy a voy a hasta quemar pestañas yo voy a buscar y voy a leer acerca de esta salvación porque si es que yo por ignorancia por incredulidad estoy en esto es por una cuestión de incredulidad o estoy cegado pero la Biblia dice que Él quitó el velo de nuestros corazones entonces tu humildad te tiene que llevar a la salvación es imposible que un humilde se pierda porque la verdadera humildad es como yo me pongo delante de Dios esa es la verdadera humildad y si sos humilde vas a buscar esa salvación hasta que veas a Cristo y su gloria y la Biblia dice que a Cristo se le ve y su rostro se ve por medio del Evangelio así dice Segunda de Corintios que el Evangelio es la gloria del rostro es decir es la gloria de la faz de Jesucristo y que es una luz que ilumina a todo aquel que está en la oscuridad así que lo que hoy están presentes no pueden perderse de esta salvación tan grande que Dios le quiere dar por lo menos tienen que tener humildad y decir Señor yo no te conozco o yo he sido religioso solamente como como eso que conté al comienzo ¿se acuerdan lo que conté al comienzo? los que no llegaron tal vez van a saber como esa mujer o esa mujer que toda la vida fue de una cuna cristiana esperó para ver si aborta o no aborta para que una persona externa venga y le dé una palabra imagínense eso si la Biblia está revelada y si muchos de nosotros hoy fuimos de cuna cristiana y el Evangelio constantemente fue expuesto a nuestra vida pero no hemos nacido de nuevo es porque no ha habido humildad de nuestra vida y tenemos que reconocer hoy que no hemos sido humildes delante de Dios porque Él se mostró nos amó a pesar de los errores humanos y lo mínimo que podemos hacer es hermanos agarrar esa Biblia y decir Señor voy a buscarte hasta encontrarte porque tu palabra dice que Dios resiste al soberbio pero da gracia al humilde y Dios te da margen mira que Dios te da margen ¿sabes que margen Dios te da? ahí dice antes lo hacías por ignorancia ¿qué es la ignorancia? que no experimentaste que no viviste que no sabes escuchaste de oídas como Job pero ahora mis ojos te ven Dios te da margen de que estés en ignorancia pero Dios no te da margen que no seas humilde así que humillate hoy delante de la poderosa mano de Dios sé humilde y decir voy a buscarte Dios a no depender la santidad de mi líder de la iglesia H no porque ellos me hablaron de Cristo vos tenés que experimentar a Cristo y eso es algo hermano que nadie puede pasar por vos esa puerta vos tenés que entrar por la puerta y que sube la puerta tenés que entrar ahí y eso para tener eso se requiere humildad y es imposible que Dios mienta porque Dios te va a dar la gracia si buscas porque la fe la Biblia dice el que me busca me encuentra el que golpea yo le abro no estamos hablando de gente que no va a tener problemas no va a tener dificultades si vamos a tener pero una vez que Cristo esté ahí hermano querido Él hace solo las cosas Él hace solo las cosas porque un nuevo nacido vive conforme a la palabra de Dios así que toma esta palabra recibila sea humilde y buscala a Dios Dios es la donador de los que le buscan y te va a dar de comer un pan que es del cielo y te va a dar de beber un agua que una vez que la bebes nunca más vas a tener sed y te va a dar de comer el árbol de la vida vas a saborear una comida y una bebida del cielo y vas a decir Señor dame de comer más de esto como puede ser que tanto tiempo estuve lejos de esto amén hermano gloria a Dios vamos a orar vamos a ponernos de pie vamos a darle gracias a Dios por esta palabra que bueno es Dios Padre nos ponemos delante de ti gracias por tu palabra Señor más allá de todo Padre acá hemos visto que si nosotros confiamos en ti y ponemos nuestra esperanza en ti es porque Cristo murió por nosotros Señor es por Cristo porque tú le levantaste de los muertos Señor y te rogamos hoy todos los presentes acá delante de ti todo lo que estamos viviendo tal vez situaciones difíciles que tú nos muestres a Cristo Señor que tú nos muestres a Cristo Jesús Padre necesitamos a Cristo y danos esa humildad Padre para buscar al Señor hasta que Él se aparezca y como dijeron esos hombres no ardían nuestros corazones mientras nos hablaba la palabra de Dios también quiero orar por todos los que están luchando en enfermedades quiero que ores hermano querido por tus familiares que están padeciendo enfermedad oramos por todos los padres hijos hermanos madres que están sufriendo enfermedad dentro de la iglesia Señor oramos por sus vidas Padre te pedimos salud para ellos te pedimos consuelo para ellos te pedimos que los fortalezcas en este momento de dificultad que ellos puedan ver la esperanza de Cristo que puedan ver el cielo en el Señor Jesús oramos Señor porque vivir una enfermedad no es fácil para todos Señor y te pedimos que los acompañes que tú estés poderosamente con ellos clamamos por salud para sus vidas Señor en el nombre de Jesús Señor ven y a este presente en sus vidas te rogamos por lo que sufren lo que están padeciendo nuestros hermanos que padecen persecuciones que padecen problemas difíciles Señor y te rogamos en el nombre de Jesús de esta congregación levanta manos santas para pedirte por medio de Cristo por esas personas y oramos en especial por Tamara Padre te pedimos por la vida de Tamara tócala Señor llénala de tu espíritu Padre te pedimos que ahí en el lecho tú la visites tú la guardes tú la consueles a ella y a sus familiares y que traigas salud te pedimos en el nombre de Jesús por medio de la gracia y la sangre de Cristo sobre la vida de Tamara Padre nuestra amada hermana que sea bendita en el nombre santo de Jesús y sana amén y amén gloria a Dios dale un aplauso a Cristo aleluya hermanos Dios le bendiga sigan firme en esta obra mañana predica el pastor Emilio así que le esperamos a todos vamos a venir a recibir de parte de Dios Dios le bendiga ricamente de Dios no 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 Gracias por ver el video